Un informe especial donde vamos a conocer cómo la pandemia ha golpeado duramente al sector educación. Clases de medicina con simulador. Aprender a curar a otros sin tocarlos y a diseñar esquemas electrónicos mientras tecleas desde tu sala. Necesito encontrar a alguien para hacer mi grupo. Acá están todos los alumnos del bloque. Y hasta armar grupos de trabajo con personas que nunca has visto antes. Según los especialistas, la educación virtual ha venido para quedarse. Y ofrecería grandes beneficios como precios más accesibles y ahorro en movilización. Hemos avanzado tanto en este tiempo de pandemia que sin ella. Creo que eso nos está dejando de bueno, ¿no? Por ejemplo, para medicina, nosotros hemos adquirido software que prácticamente te da casos reales, pero a través del software, ¿no? Pero sin internet es imposible acceder a estos sistemas. Muchos de nuestros alumnos no tenían las condiciones idóneas de conectividad en su casa para desarrollar una educación virtual. Y ante esto se lanzó un plan para facilitarles datos de internet para que pudieran continuar con su educación. Los días de Daniela Figueroa, estudiante de administración hotelera, empiezan así, cuando se instala frente a su laptop. Al inicio, obviamente, el tema de cursos como contabilidad, que son números, yo estaba muy asustada porque usualmente no llevaba esos cursos virtuales. La universidad sí ha tenido, felizmente, ciclos pasados, cursos virtuales. Entonces, yo ya tenía una idea de más o menos cómo era. Y es que aún hay temor de los alumnos frente a la idea de llevar algunas materias en estas plataformas. Pero una educación totalmente digital puede ser una opción a largo plazo. Antes, un artículo de la ley universitaria limitaba al 50% el uso de esas tecnologías. Pero esto fue drogado durante la pandemia. El 13 de septiembre, el ministro Martín Benavides anunció que todas las universidades públicas del país ya han iniciado clases de manera remota. Lo que considera un gran logro para su sector. En el caso de Colombia, la cobertura de educación superior alcanza el 50%. En el caso de Chile, supera el 80%. En el caso del Perú, antes de la pandemia, dos de cada tres jóvenes no tenían acceso a la educación superior. Esto, lamentablemente correcto, se ha deteriorado. Estimamos más o menos 500 mil jóvenes que estarían dejando estudiar. En el mes de julio, la deserción en universidades ya era del 22%. Pero según la Federación de Instituciones Privadas de Educación Superior, el problema continuarán aumentos si no se establecen medidas de ayuda, como fondos y préstamos estudiantiles. Y es que la transformación digital ha venido para quedarse. ¡Nina, ya sabe! ¡ yoga sabhora haré la próxima vez! Z Isto af observe una razón por lastarope, ¡ynina, ya sabe! ¡Volaya! ¡No se vea nada que espera! ¡Nina, ya sabe! CC por Antarctica Films Argentina